¿Qué pasa, mi amor? Te amo, te amo, te amo. No, no. ¡Uh! No, no, pará. Mata. ¿Qué pasa? Mata. Sinos, Dios negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué están haciendo? Hola. Nada, estamos solos. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. No me enfoques ahora. No. 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 Gracias.